El simbolismo del mal de Paul Ricoeur es una obra seminal en el campo de la hermenéutica y la exploración filosófica de los símbolos, especialmente en lo que respecta al concepto del mal. Publicado en 1960, este libro profundiza en la compleja relación entre el lenguaje, los símbolos y la comprensión humana del mal. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de «me gusta», suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Ricoeur, un renombrado filósofo francés, ofrece un análisis profundo y completo de la naturaleza multifacética del mal y de cómo se transmite y se comprende a través del lenguaje simbólico. La exploración de Ricoeur comienza con un examen de la inherente ambigüedad y oscuridad del concepto de mal. Sostiene que el mal es un concepto multifacético y esquivo que resiste una definición fácil. Existe tanto a nivel individual como colectivo, y sus manifestaciones pueden ser tan sutiles como las transgresiones cotidianas o tan extremas como los actos de genocidio. Ricoeur se preocupa por comprender cómo el lenguaje y los símbolos desempeñan un papel en la articulación y transmisión de la complejidad del mal. El libro se divide en tres partes principales, cada una adentrándose en las intrincadas capas de simbolismo relacionadas con el mal. El enfoque de Ricoeur es hermenéutico, lo que significa que se centra en la interpretación de textos y símbolos para comprender su significado. En este caso, está interpretando el lenguaje y los símbolos utilizados para describir y entender el mal en diversos contextos culturales y religiosos. La primera parte del libro, titulada El lenguaje del mal, se adentra en los aspectos lingüísticos y semánticos del mal. Ricoeur explora las formas en que el lenguaje moldea nuestra comprensión del mal y cómo las palabras y símbolos que usamos pueden aclarar y oscurecer su naturaleza. Sostiene que el lenguaje actúa como un medio a través del cual los humanos expresan sus experiencias morales y luchas. Sin embargo, también reconoce que la ambigüedad y diversidad misma del lenguaje en relación al mal plantean un desafío a cualquier comprensión definitiva. Un ejemplo de las complejidades lingüísticas y semánticas en la comprensión del mal se encuentra en la distinción entre pecado y crimen. Si bien ambos términos describen acciones incorrectas, llevan connotaciones e implicaciones distintas. El pecado a menudo tiene matices religiosos y morales, sugiriendo una transgresión contra principios divinos o éticos. Implica una infracción de un orden moral superior e invoca un sentimiento de culpa y la necesidad de reconciliación espiritual. El pecado está cargado de un sentido de responsabilidad moral y una conexión más profunda con la conciencia de uno mismo. Por otro lado, crimen es un término legal vinculado a la violación de leyes y regulaciones de la sociedad. Implica una infracción de un código legal e invoca consecuencias que pueden ir desde multas hasta prisión. Crimen tiende a centrarse en el impacto de la transgresión en la sociedad y la necesidad de consecuencias legales, a menudo excluyendo la dimensión moral o espiritual. Esta diferenciación ilustra cómo el lenguaje matiza la comprensión de las acciones incorrectas y cómo diversos términos se emplean en contextos distintos para abordar la naturaleza multifacética del mal. La exploración de Ricoeur en el lenguaje del mal se adentra en tales matices, resaltando las complejidades y desafíos que el lenguaje introduce al intentar definir y comprender el concepto del mal. Ricoeur identifica una tensión en el lenguaje del mal entre el lenguaje moral, que implica juicios de lo correcto y lo incorrecto, y el lenguaje mítico, que utiliza símbolos y narrativas para representar los aspectos inexplicables del mal. Esta tensión refleja la complejidad inherente del tema. Sostiene que para comprender plenamente el mal, debemos considerar tanto los aspectos morales como los míticos de su representación en el lenguaje. Dentro del simbolismo del mal, Ricoeur ofrece un ejemplo convincente de la tensión entre el lenguaje moral y mítico en el contexto del mal. Se adentra en la narrativa bíblica de la caída del hombre en el libro del Génesis. Esta historia no es simplemente un relato histórico, sino un mito potente cargado de dimensiones morales y míticas. En la interpretación moral de esta narrativa, se ve como la desobediencia de Adán y Eva, una transgresión del mandato divino, que resulta en una caída moral de la gracia. Esta interpretación se centra en conceptos de culpa, pecado y responsabilidad moral, encarnando la dimensión moral del lenguaje en relación al mal. Sin embargo, Ricoeur también explora las dimensiones míticas de esta misma narrativa. Revela cómo la historia de la caída del hombre es un símbolo de un aspecto más profundo y esquivo del mal, la lucha humana con el libre albedrío, la tentación y la búsqueda del conocimiento. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén representa un símbolo mítico y arquetípico de la seducción y el atractivo del conocimiento prohibido. Este ejemplo resalta cómo el lenguaje, especialmente en el contexto de narrativas religiosas y mitológicas, abarca tanto dimensiones morales como míticas, ofreciendo una comprensión más rica y matizada del mal. La afirmación de Ricoeur de que una comprensión integral del mal requiere la consideración de ambos aspectos subraya la intrincada interacción entre los juicios morales y las representaciones míticas en nuestra interpretación, de conceptos complejos como el mal. La segunda parte del libro, titulada El simbolismo del mal, se adentra más profundamente en la representación simbólica del mal en diversos contextos culturales y religiosos. Ricoeur examina cómo diferentes culturas y tradiciones han utilizado símbolos, metáforas y narrativas para transmitir la naturaleza del mal. Explora los roles simbólicos de la serpiente, la caída del hombre y el pecado original en la teología cristiana y los compara con otras representaciones simbólicas en diferentes sistemas de creencias, como el dualismo en el soroastrismo y el concepto de karma en el hinduismo. En la segunda parte del simbolismo del mal, Paul Ricoeur ofrece una profunda exploración de cómo diferentes tradiciones culturales y religiosas emplean símbolos para transmitir la esencia del mal. Un ejemplo conmovedor del libro es el análisis de Ricoeur sobre la doctrina cristiana del pecado original y sus implicaciones simbólicas. Dentro de la teología cristiana, el concepto del pecado original encuentra sus raíces en la historia de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Simboliza la naturaleza pecaminosa inherente transmitida de generación en generación, arrojando a la humanidad a un estado de imperfección moral desde el nacimiento. Este concepto teológico representa un símbolo poderoso y perdurable de la condición humana, marcada por una lucha entre el bien y el mal, y la necesidad de redención divina. El examen de Ricoeur sobre el pecado original revela cómo este símbolo no sólo lleva un peso moral, sino que también transmite un aspecto más profundo y existencial de la existencia humana. Refleja la dimensión mítica del mal, enfatizando la tensión entre los deseos humanos y la imperfección moral, así como el anhelo de redención y reconciliación. En comparación, Ricoeur se adentra en otros sistemas religiosos, como la cosmovisión dualista del zoroastrismo, que enfrenta las fuerzas del bien y del mal en un conflicto eterno, y el concepto de karma en el hinduismo, donde las acciones y consecuencias moldean el destino de uno. Estos sistemas de creencias ofrecen representaciones simbólicas distintas del mal, subrayando el tema central del libro de que los símbolos desempeñan un papel fundamental en la articulación de conceptos filosóficos y morales complejos, trascendiendo los límites del lenguaje para comunicar experiencias humanas universales. El meticuloso análisis de Ricoeur de estos símbolos en el simbolismo del mal demuestra el profundo impacto de la cultura y la religión en cómo se entiende y representa el mal. Hace hincapié en que los símbolos sirven como un puente entre lo abstracto y lo concreto, ofreciendo un medio tangible para lidiar con la naturaleza multifacética y esquiva del mal a través de diversos sistemas de creencias y tradiciones. Dentro de las páginas del simbolismo del mal, Ricoeur profundiza cuidadosamente en el concepto de mal radical, una noción que se extiende más allá de los actos individuales de maldad para abarcar manifestaciones sistémicas y colectivas del mal, como los horrores inefables del genocidio. Un ejemplo ilustrativo que Ricoeur examina es el holocausto, un sombrío capítulo de la historia humana donde tuvo lugar la exterminación sistemática de millones de vidas inocentes bajo el régimen nazi. El holocausto encarna una forma de mal radical que trasciende el lenguaje moral convencional y los marcos éticos. Representa una ruptura impactante en la conciencia colectiva de la humanidad, donde la misma idea de juicio moral y comprensión se empuja a sus límites. Ricoeur destaca cómo estas tragedias monumentales desafían los límites del lenguaje y la moralidad, ya que desafían la categorización dentro de conceptos convencionales de acciones incorrectas y responsabilidad individual. Frente al mal radical, el lenguaje moral tradicional a menudo se queda corto, luchando por capturar la profundidad profunda del sufrimiento y la inhumanidad. La exploración de Ricoeur sobre el mal radical en el simbolismo del mal subraya el tema central del libro, la naturaleza intrincada y multifacética del mal, su compleja interacción con los símbolos y el desafío de representarlo a través del lenguaje y conceptos. Es un recordatorio contundente de que la capacidad humana para la malevolencia puede alcanzar profundidades que exigen nuevas formas de representación simbólica y comprensión ética. En la tercera parte del simbolismo del mal, Paul Ricoeur ofrece una perspectiva perspicaz sobre cómo los símbolos del mal influyen en nuestra comprensión moral y filosófica. Un ejemplo ilustrativo que Ricoeur explora es el simbolismo del chivo expiatorio, un concepto profundamente arraigado en narrativas religiosas y culturales. La noción del chivo expiatorio se refiere a un individuo o grupo que es injustamente culpado y castigado por los pecados o malas acciones de otros. Este concepto simbólico resuena en diversas tradiciones culturales y religiosas, incluida la narrativa bíblica del macho cabrío Azazel en la tradición judía y la noción más contemporánea de chivo expiatorio en contextos sociales. Ricoeur examina la tensión inherente en el símbolo del chivo expiatorio. Por un lado, puede proporcionar claridad al exponer la naturaleza injusta de culpar a individuos inocentes. Por otro lado, puede enmarañar los juicios morales al alejar la responsabilidad de los verdaderos responsables. Esta doble naturaleza del símbolo del chivo expiatorio ejemplifica el delicado equilibrio entre las dimensiones morales y simbólicas del mal. La exploración de Ricoeur sobre el chivo expiatorio y otros símbolos en el mal y el simbolismo destaca el poder de los símbolos para provocar el pensamiento, plantear preguntas morales y estimular la reflexión. Sin embargo, también subraya el potencial de los símbolos para distanciarnos de la inmediatez de la responsabilidad ética. El libro anima a los lectores a lidiar con las complejidades de estos símbolos y sus implicaciones en nuestra comprensión moral y filosófica del mal, recordándonos la interacción compleja entre los símbolos y la ética en nuestros intentos de dar sentido al concepto profundo y esquivo del mal. Dentro de las páginas del simbolismo del mal, Paul Ricoeur subraya constantemente el papel de la interpretación y el círculo hermenéutico en desentrañar el significado de los símbolos del mal. Un ejemplo notable que explora en este contexto es el simbolismo de la máscara. Las máscaras son artefactos simbólicos presentes en diversas tradiciones culturales, religiosas y artísticas, que a menudo representan identidades ocultas, engaño o la dualidad de la naturaleza humana. Ricoeur examina el proceso interpretativo al encontrarse con el símbolo de una máscara en relación con el mal. En un nivel, una máscara podría simbolizar la ocultación de las verdaderas intenciones de alguien, reflejando temas de engaño y duplicidad moral. Sin embargo, en un nivel más profundo, también puede significar la complejidad de la naturaleza humana y los desafíos de comprender las motivaciones y acciones de las personas. El análisis de Ricoeur resalta el proceso dinámico de interpretación, en el que el lector debe navegar entre la comprensión del símbolo individual, la máscara, y el concepto más amplio del mal. Este movimiento entre lo específico y lo universal, argumenta, es esencial para comprender la naturaleza intrincada y multifacética de los símbolos y sus implicaciones dentro de un marco moral. La interpretación, en la opinión de Ricoeur, es un compromiso continuo con el símbolo y su relación con el concepto más amplio del mal, ilustrando la naturaleza en curso y en evolución de nuestra comprensión. En el simbolismo del mal, la investigación filosófica de Paul Ricoeur trasciende la mera análisis lingüístico, adentrándose en las profundas implicaciones de los símbolos en nuestra comprensión del mal. Un ejemplo convincente que Ricoeur explora es el simbolismo del laberinto. El laberinto, a menudo simbolizando un enigma y un intrincado laberinto, sirve como una poderosa metáfora para la experiencia humana de navegar dilemas morales, elecciones éticas y las complejidades del bien y el mal. Ricoeur contempla la capacidad del laberinto para representar el enredo inherente de la existencia humana, donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto no siempre es clara, y el camino hacia la verdad moral es a menudo intrincado e incierto. A través del simbolismo del laberinto, Ricoeur ilustra cómo los símbolos se convierten en un puente entre la condición humana y lo trascendente. En este caso, el laberinto conecta nuestras luchas morales con un sentido más amplio de orden cósmico o un plan divino. Sirve como un camino metafórico para explorar preguntas profundas de significado último, permitiéndonos involucrarnos con los misterios de la existencia, la moral y la experiencia humana del mal de una manera más profunda y contemplativa. El examen filosófico de Ricoeur revela que los símbolos, como el laberinto, nos invitan a trascender las limitaciones del lenguaje y la lógica, ofreciendo un medio profundo para involucrarnos con los aspectos inefables y trascendentes de la existencia humana. De esta manera, los símbolos del mal no son meros constructos lingüísticos, sino conductos profundos para explorar nuestras investigaciones filosóficas y éticas más profundas. Además de analizar el papel de los símbolos en la comprensión del mal, Ricoeur aborda las dimensiones éticas y teológicas del tema. Discute la teodicea, la investigación filosófica sobre el problema del mal en un mundo creado por un ser benevolente. Examina cómo diversas tradiciones religiosas han lidiado con este problema, utilizando símbolos y narrativas para reconciliar la existencia del mal con el concepto de un Dios amoroso y justo. El enfoque de Ricoeur sobre la teodicea es matizado. Reconoce que el problema del mal sigue siendo un desafío perdurable y que los símbolos y las narrativas, aunque pueden proporcionar información, no ofrecen soluciones definitivas. Sugiere que el lenguaje simbólico de la teodicea nos permite abordar las preguntas morales y existenciales planteadas por el mal, incluso si no proporciona respuestas fáciles.